Pues hermano, la verdad esa inseguridad está desde hace rato, hace tiempo un muchacho también se cayó del tercer piso y el señor lo que hizo fue recogerlo y llevarlo a una clínica y fuera, no hizo más nada. De ahí para acá no había arnés, no había nada, no hay nada de seguridad, por eso es que casi nadie se le mide atrás de una cosa de esa, una empresa de esa, que no sabe ni dónde es la empresa ni nada. Pues nadie se le ha midido hasta ahora por lo mismo, por uno, por el precio de que no hay nada, o sea, no hay nada seguro. No hay nada para el trabajo, ni la seguridad, algo que lo sostenga de arriba, nada. Esa gente no tiene la inseguridad, esa es falta de negligencia, de pronto del ingeniero o de la empresa, porque no tienen línea de vida, no tienen arnés, no tienen dotación, yo creo que casi estoy para asegurar que ni seguro tienen, eso es lamentable y el que cayó ahí, sea del país donde sea, es un ser humano. La verdad uno a veces lo hace por la necesidad, pero personalmente yo no lo haría ni por necesidad, yo vivo acá cerca y me doy cuenta de que la gente no tiene dotación, apurables veo casco, sí, o sea, se nota que no cumplen con normas exigidas por las empresas contratistas de construcción. Entonces, pues, la verdad veo grave esto, la verdad no se queda uno sin palabras, porque la gente a veces, mire lo que pasa a veces por la necesidad de llevar algo para la casa, para la familia.